Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Sean todos bienvenidos como de costumbre una vez más aquí a tu canal Wilson Te Educa como siempre con un video nuevo, un video muy interesante para ti, para tu vida escolar especialmente para todos los estudiantes de básica primaria, de bachillerato y aquellos que están en la universidad temas que necesitamos en nuestra vida escolar, principalmente en lengua castellana palabras bilíteras ¿Qué son palabras bilíteras? Vamos a ver entonces, porque a veces nos confundimos con las bisílabas, las trisílabas no, estas son diferentes y quiero aclarártelas en una forma sencilla, en una forma elemental vamos entonces a ver cuáles son las palabras bilíteras son aquellas que están compuestas, que están constituidas solamente por dos letras por dos letras, más nada, así de sencillo son aquellas que están constituidas, que están formadas por dos letras, no más ahí encontramos palabras que tienen varias sílabas, pero también se les puede llamar bilíteras porque están constituidas esas sílabas por dos letras pero vámonos a hacer ejemplos para que puedas entender aún más cuando yo digo acá, vamos a hacer esta lista de ejemplos de palabras bilíteras ya vimos en el video anterior las palabras monolíteras, ahora estamos con las bilíteras cuando yo digo mi, esta palabra es bilítera, es una palabra cuando digo tú, cuando digo él, cuando digo también cuando digo su, son palabras bilíteras mi, tú, él, su, son palabras bilíteras aquí hablamos de palabras bilíteras vamos entonces a ver cómo hacemos para encontrar palabras bilíteras sílabas bilíteras en otras palabras cuando yo escribo la palabra casa está constituida por sílabas bilíteras ¿qué quiere decir sílabas bilíteras? estas sílabas bilíteras quieren decir que tienen dos letras entonces esta palabra que vemos aquí casa está constituida por dos sílabas bilíteras vamos a hacer otra la palabra cama también está constituida por dos sílabas que son bilíteras quiere decir que tienen nomás dos letras dos letras vamos a seguir acá a buscar más palabras que sean que tengan sílabas bilíteras la palabra cuna también es tiene sílabas bilíteras si quiero encontrar palabras acá está mi, tú, él, su me también es bilítera cuna vamos a seguir acá con sílabas bilíteras buscamos otra que sea bilítera por ejemplo estas son estas que estoy buscando acá son palabras bisílabas pero bilíteras que tienen sus sílabas bilíteras acá encontramos otra palabra bisílaba con sílabas bilíteras vamos a ver si encontramos otra la palabra papa la palabra papa también es bilítera ahí está tiene dos letras y también puedo encontrar palabras que pueden ser bilíteras que pueden tener tres sílabas pero que sean bilíteras ejemplo vamos a escribir una esta palabra es trisílaba pero sus sílabas son bilíteras bilíteras quiere decir que tienen no más que dos letras en cada sílaba aquí aquí dos y dos vamos a buscar otra de tres cifras de tres sílabas que sea bilítera ahí tienes paloma la palabra paloma está constituida por tres sílabas bilíteras ahí está paloma tiene tres sílabas que son bilíteras una dos tres aquí encontramos dos letras dos letras dos letras en fin así es como se reconocen las palabras bilíteras o bien sean las sílabas bilíteras no olvides visitar mi página www.gullsonteduca.com para que puedas ampliar este importante conocimiento acerca de estas palabras bilíteras si te gustó este video una manita hacia arriba no olvides activar la campanita para que todos mis videos lleguen a ti además te invito a que te suscribas a mi canal y que me sugieras algún comentario bonito chao nos vemos en un próximo video un próximo video